Bueno, primero muy contento de que Alejandro Collier haya tenido la posibilidad de venir a Pilar, acompañarnos y a compartirnos su experiencia. Nosotros estamos con este proyecto, que es un proyecto estratégico para el desarrollo de Pilar, que además zanja necesidades históricas de nuestra comunidad. Y Alejandro tiene muchísima experiencia en la puesta en marcha de distintos hospitales y por eso para mí era importante poder escucharlo y aprender de todos esos procesos. Y fundamentalmente mostrarle que nosotros estamos pensando este hospital, obviamente para cubrir las necesidades de nuestro pueblo de Pilar, pero lo pensamos fundamentalmente articulando políticas públicas con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, como lo venimos haciendo con Nicolás Kreplak y con el gobierno nacional, porque entendemos que Pilar tiene una importancia y esta ubicación es importante y estratégica para el sistema de salud integral de la zona. Y la verdad que esta obra, que como decía el Intendente, tenía muchos años de retraso para cumplir con el pueblo de Pilar, hoy vemos que está prácticamente cristalizada y que hay una articulación del gobierno nacional y provincial para poder llevar adelante su funcionamiento. Entiendo que es una obra realmente importantísima por lo que va a significar para la población de Pilar y también para el área de influencia, una obra de mucha jerarquía con la posibilidad de llevar adelante una atención de la más alta complejidad que incluso va a tener equipamiento de última generación y va a posibilitar realmente que el pueblo de Pilar, muy especialmente, no tenga que recorrer largas distancias si sufre una situación de extrema gravedad. Todos estamos trabajando en la misma dirección en función de lo que plantea el presidente Alberto Fernández, lo que plantea el gobernador Axel Kicillof, de potenciar todos los recursos para que estén a disposición de la gente. Así que muy contentos y con la idea de seguir trabajando para seguir articulando y fortaleciendo que rápidamente el hospital abra su puerta. Gracias por ver el video.